. ¿Se van a cantar el sonido? Sí. ¡Hola! Estamos aquí en Arriaga. Viajamos a Mexicali, de Mexicali a Los Ángeles, que es la salud. ¿Y vos, Juan? ¿Qué querés allá? Si te digo, no se cumple, man. Ya no quiero viajar con ese indio. ¿Cómo canapes están los calcón? Nos vamos a ir los tres. ¿Entendiste, verdad? Los tres. Hoy, ¿cómo? 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 Hoy. Hoy. Hoy, ¿sabes? Hoy, ¿sabes? Ojos. ¿Iban a hacerse ricos en los Estados Unidos? Ya no llegaron. Vámonos. ¿Vos, Juan? ¿Y ahora para dónde? Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago. De la emoción que vamos a ir al otro lado. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. Todo va a salir bien. Y vamos a llegar hasta donde queremos. Todo va a salir bien. ¡Ceo!